Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo How to Tutelus. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos clamear nuestros tokens Luna tras el anuncio de este segundo airdrop iniciado el 4 de septiembre. Este nuevo airdrop llamado Phonix Terra Airdrop tiene una fecha de caducidad, el 4 de octubre, y deberemos clamear los tokens antes de esa fecha para no perder nuestro clameo. Este vídeo va dirigido a todos aquellos usuarios que quedaron afectados tras el hecatombe del ecosistema Terra y para aquel entonces poseían los siguientes tokens. Luna Classic, la luna antigua, UST Classic, la stablecoin UST antigua, y AUST, el UST que teníamos depositados en el protocolo Anchor. Sin más dilación, empecemos con el vídeo. Antes de hacer el proceso paso a paso, que es muy simple, quiero compartiros un par de enlaces que tenéis ya mismo disponibles en la descripción de este vídeo. El primero es este artículo en Medium que te cuenta cómo clamear el Luna Airdrop con unos pasos muy sencillos. El segundo es esta propuesta lanzada en agora.terra.money donde pone la blockchain, los protocolos y los tipos de cartera que serán elegibles para este airdrop. Échale un vistazo y comprueba si tus tokens estaban depositados en alguno de estos protocolos deployados en alguna de estas blockchains. Y el tercer enlace del que vamos a empezar es el Terra Phonix Airdrop, también disponible en la descripción de este vídeo. Paso número 1. Seleccionar nuestra wallet y la cadena de origen. Aquí voy a seleccionar Terra Station y solo puedo escoger la Terra Mainnet. Le vamos a dar clic y a mí ya no me va a salir porque justo antes ya lo he clameado. Me indicaba que no tenía ningún clameo disponible para esta wallet. Y la verdad y con total transparencia, el primer airdrop del ecosistema Terra ya trajo mucho caos. Y este segundo no me parece que hayan mejorado mucho. Estoy un tanto decepcionado puesto que la wallet con la que me he conectado tenía a UST. Además, podemos hasta comprobar en el protocolo de Anchor que aún sigo teniendo esos 1.400 UST, con lo que esta wallet sí debería ser elegible. Deseo y espero que no tengáis estos problemas, pero debéis saber que mucha gente está reportando situaciones parecidas. Si también tenías UST o Luna deployado en otra blockchain, como puede ser mediante la wallet Metamask, también puedes comprobarlo. También es importante estar conectados a la Mainnet, no a la Classic. Puede ser uno de los fallos por los que no te salga el airdrop. Si has sido elegible para un airdrop, recuerda que existe un vesting de aproximadamente 6 meses a un año. Y por último me gustaría invitaros a nuestro servidor de Tutelus, donde tenemos un canal especial de Terra. Toda la comunidad tuteliana estamos compartiéndonos información y ayudándonos para intentar clamear el máximo tokens posible. Si hiciste operaciones más complejas, si tenías LP tokens, por ejemplo, en el protocolo de Kujira, también estamos ayudando estos casos. Tienes el enlace para entrar directo al canal debajo en la descripción de este vídeo. Tanto toda la comunidad como yo estaremos encantados de ayudarte. Y esto ha sido todo, recordad que tenéis también nuestro canal de YouTube Tutelus TV para aprender más sobre el ecosistema cripto, con uno de nuestros how tos, tutoriales para aprender, con uno de nuestros cafés tutelianos y también en directo todos los miércoles a las 3 y media en el canal o también nuestros famosos noticieros cripto al día. Esto es todo y nos vemos en próximos how tos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!